A partir de esos que se quejan solo por vicio A vida me dejan y yo les meto mal Y si no, aún necesitan oficio Y como además sale gratis soñar Y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación Así iré de viaje enseguida A vivir otras vidas, a ponerte otros nombres A ponerme en el traje y la piel De todos los hombres Que nunca seré Capor en Chicago, legionario en Medilla Y un torero en Parnaz Deja ver en Damasco, cristalero en Sevilla Negro en Nueva Orleans Correr en Coloma, descartado en Nueva Italia Y un torero en la ley Policía en Broma, descartado en la feña Gitamito en Jerez Caúr en Montecalos, fijarín en tu boca Taxista en Nueva York Por el barrio pino porque le toca Suspenso en religión Confesor de la reina Banderillero en Cádiz Poseador en Cádiz Poseador en Detroit Profesor de la reina Banderillero, crucialista Flautista y Amelín Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo escojo la ventina Tacojo con pata de palo Con pache en el ojo Con cara de malo El viejo cuban capitán Y un barco que tuviera por bandera Un barco de tibias y una calavera Un barco de tibias y una calavera Tacojo con pata de palo Con pache en el ojo Con cara de malo El viejo cuban capitán Y un barco que tuviera por bandera Un barco de tibias y una calavera Caritas dos bandas Sin mi sentido Dueño del cabaret Aranjas en tu espalda De gloria de momento Pianista y un burbel Banderillero en la valla Casado va en la iglesia Ancillano y sangredar Casado en la cama Carista de orquesta Mejor tiempo en lo más Cronista de sucesos De efectivo y no juro Conservado en alto Violador en tus sueños Su ciudadano y adulto Guapo en un culebrón Con finó mano en China De sector en la guerra Boxeador en Detroit Cazador en la India Y al final de Marsella Fotógrafo del Playboy Pero si me dan energía De frente a todas las tiras Yo escojo la velvina Tacojo con pata de palo Con pache de loco Con cara de malo De viejo truco al capitán Y un barco que tuviera por bandera 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 ponerlo pa mm Kotoja riñorooh Se Đ floodgando S7 Con amén Tacojo con carllo Dos dólares Más 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 Tacojo con caripa Y en adelante Surah searching Y en el que Su cicatronía Sonido Tacojo sin El que Látano Abime Cara Látano ¡Gracias!